¡Saquemos, saquemos un barro! ¡Ey, quiebrio! A ver quién hace el hombre, está más pronto. ¡Tenganle, tenganle! No, no quiero, gracias. Ah, ahorita no. Quiero agua. Ya, vámonos. ¡Ey, traigan la playera! Por la carretera, por la carretera. Pero, ¿qué? ¿Qué es el establo? Por eso nos vamos a dar eso, güey. Ah, si se me durmió, déjalo a mis papas. En el establo no nos regalarán agua. ¡Quiet, güey! ¿El que te di? No, me le... ¿Dónde hay un papo? ¡Tómale, güey! No, quiero un papo. ¡Qué hubo! El bajo que te di un tap. ¡Dale el bajo! ¡Dale el bajo! ¡Dale el bajo! ¡Está todo aterrado! ¡Está todo aterrado, güey! ¿Dónde lo tenías? ¡Toma así! ¡Toma así! ¡En la gloria! ¡Vengan! ¡Y su Ramón está mañana con eso! ¡Ya, el baño! ¡No, vamos a sacar toda la noche! ¡Ay, chinga tu madre! ¡Ey, yo tengo un putazo de sed! ¡Ave! ¡Ey! 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 ¡Ay, que no quede ese cabrón! ¡Ey! ¡Ya andan pedo! ¡Ya andan pedo! ¡Ya andan pedo! ¡Ey! ¡Haz de la gente! ¡Ah, chinga! ¡Oye, si se regresa le ponemos... ¡Le ponemos! ¡A ver! ¡A la tabela! ¡Una, dos, tres! ¡Chinga tu puta madre! ¡Lo bueno es que no anda pedo! ¡Se divierte el cabrón! ¡Oh, Dios! ¡Estás grabando! ¡Te vamos a ir grabando! ¡Haz de la madre! ¡Ve por mi pinche playera, Jebu! ¡Tráyla! ¡Eh, Brío, Leo! ¡Saca la botella de tequila! ¡Ah, primero acabatela el cagó a la macha vela! ¡Aca, bátalo! ¡Aca, bátalo! ¡Acá, bátalo! ¡Fondo! 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 ¡Y me parece un chivito mamón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, me mata a mi cervo yo al ver! ¡Eh, ir a cerrar un cigarrón, ¿verdad? ¡Ah, chavela! ¡Ah, chavela! ¿Quién era? ¡Y tres! ¡Toda, toda, toda! ¡Toda, toda! ¡Ah! ¡No mames! ¡Chíngale! ¡Yo que no quiero la más! ¡Ya, bueno, espera, chavela! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Ya, chavela! ¡Ya se acabó! ¡No es peta! ¡No es peta, güey! ¡No es peta! ¡Déjanos pule la más! ¡Ahí dije los demás, les acabo de ver, se los van a cobrar! ¡Jajajaja! ¡Ya lo metió con la coda! ¡Eh, pinche marihuana! ¡Un vaso! ¡Ya me quedó! ¡Ah, ahí en la botella del Oxxo, en la botella de... ¡Está! ¡Nadie ha tomado! ¡Échale en la bolsa el tomado, güey! ¡Ah, me la tomaron! ¡Ah, carajo! ¡Le vas a tomar, ¿tá, Vento? ¡Ah, que hay un vaso, mira! ¡Ese, güey, sienta! ¡Todo con su palote! ¡Ah, fija, échávela! ¡Uh, uh, uuuh! ¡Ay, nada! ¡Keú, no me tengo a gusto! ¡Me picas el ojo! ¡De pescado! ¡Ah! ¡Imagínense el que está fumando! ¡Ay, pinche Mayeli! ¡Y con pinche Mayeli! ¡Ya, pues! ¡Qué de la espuma! ¡Todo me llaman los hombres! ¡¿Cómo te llamas?! 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 ¡Sí, güey, está a gusto! ¡No me la he hecho, es Keú! ¡Ah, qué! ¡Qué haces! ¡Amor! ¡¿Quién trae los limones?! ¡Yo, yo, yo! ¡Ya no hay limones! ¡Ya no hay limones! ¡Saca los limones! ¡Saca los papas! ¡Ay, güey! ¡Saca los limones, Juan! ¿Quién trae los limones? ¡Ey! ¿Quién trae los pinches limones? ¡Los limones! ¡Yo no! ¡Nadie se los trajo! ¡Los limones! ¡Sí los trajimos! ¿Quién se los trajo? ¡Yo también me los traje! ¡Mira, güey, yo le dije, Juan, que la abriera! ¡Ya peguiste! ¡No seas viciosa, porque tú no querías! ¡Ya no peguen todos! ¡Hació más reclamadora la Cintia! ¡No hagas peor porque tú ni querías! ¡Sí, güey! ¡Toma derecha, vela! ¡Ey, échame más tú! ¡Que le eches más! ¡No, no, no, no! ¡Porque no se la monto! ¡Oye, no, no, no! ¡Adiós, güey! ¡No me la quiero ir a ti! ¡Algo quieres, que hubo algo quieres! ¡Sí, no es cerveza! ¡Es con qué va a tirar bolíos! ¡Adiós, güey! ¡Den mi bolsa! ¡No hay nada! ¡Nomás que agarro! ¡Den los limones! ¡Y dónde está tu mochila! ¡Ey, la mochila de man! ¡Sí, sí, sí! ¡Vas a cuatro, güey! ¡La estabas empollando, güey! ¡A ver, ¿cómo estás? ¡Ajijo, camasotras! ¡Cámasotras, pues! ¡Ay! ¡Para qué! ¡Lo bueno es que anda bien! ¡Ale, tú todos nos vamos tomando! ¡Todo! ¡Obvio! ¡Que lo abran! ¡Como! ¡Que lo abran! ¡Ábrete! ¡Pásenme la salsa! ¡No hay! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Ay, la le gusta al chile! ¡Aaah! ¡La chabela, qué dijo! ¡A mí es para rellenar! ¡Para chabela! ¡Pero qué chinga a su madre! ¡Chabela y Nailea! ¡Le metemos su chinga, Nailea! ¡Tú dices! ¡No quieres que busque! ¡Simón, chabela! ¡Ey, alguna camioneta! ¡Ey, alguna camioneta! ¡No mames! ¡Enocen! ¡Enocen! ¡Que uno! ¡No mames, güey! ¡Mira! ¡Tómale, güey! ¡No te deshidratas! ¡Pinche, que uno! ¡El zapato de Nailea! ¡Trále! ¡Trále el zapato! ¡Ahí está! ¡Que uno! ¡Está se mojó! ¡Trále mi zapato y mi blusa! ¡Que uno! ¡Ya anda ebrio, güey! ¡Y no! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ya me voy! ¡No! He le ha copa la! Copa se la peguit Jehu, quítate tu manita, dámela, no Jehu, no te limpiás conmigo, Jehu, Jehu, ya andas bien ebrio Jehu, Jehu, dame, Jehu, imbécil, vas a ver, ¡Garrería! 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 ¡Ey, me vas a la ver el uniforme, Jehu! ¡Simón! ¡No, Imen! ¡Ah, estás queriendo pequín! ¡Tequila! ¡Vamos a jugar a verdad y mentira! ¡Ah! ¡No, Imen! ¡Acaremos el piso y me quito de aquí! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a jugar a la verdad! ¡Ginnus, Muerte en Vela! ¡Aaahhh! ¡Sencila, Bravo Soombres! ¡Aaahhh! ¿Verdad? ¿Cuál es gay? ¡Aaaam! Verdad, los dos se aman, ¡ajajajaja! ¡Ah! ¡K dough! ¡Esa pinche potrecita cabrón! ... En Safari volando, ¡ahhhh! Todo eso es Maradona te robará ¡Otro pendejo, ella se está grabando de loca! ¡Imbécil! ¡Anda el cabrón! ¡Ay, Jehu, me ardió! ¡Jehu, sí me ardió! ¡Ey, no! ¡Ya me dejaron en el sol! ¡Quítate, Jehu! ¡Qué bien, Jehu! ¡Jehu, anda en la playa! ¡Ay, acá se está ahí! ¡Se anda en la playa! ¡Ya se me metió toda la pinza! ¡Ey, ya vamos a donde nos vayamos a ir! ¡Jehu! ¡Verdad, Orden! ¡No! ¡Verdad! ¡Ya no hay! ¡Ya me estoy deshidratada! ¡En tequila! ¡Tequila! 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 ¡Dile a Jehu, wey! ¡Verdad, Orden! ¡Verdad, Orden! ¡Jehu, la Jehu! ¡Dile a Jehu, Verdo! ¡Verdad, Orden! ¡Jehu, Verdo! ¡Ay, no se lo hagan! ¡No le diste tus besos! ¡Ey! ¡Restos! ¡No le voy a dar, Jehu! ¡Yo se lo voy a dar! ¡Quítate! ¡Toma, deéjate! ¡Toma, deéjate! ¡Que me tome! ¡Que me tome! ¡Que me tome! ¡Ah! ¡Uno! 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 ¡Aquí saliente! ¡No lo quieras, tío! ¡Póstalo en el tope! ¡Oh! ¡O en el bolillo! ¡Uno, dos! ¡Ya, wey! ¡Ya, no mames! ¡Nah, no! ¡Uno! 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 ¡Uno, no! ¡Uno! 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 Le van dos Le van dos Uno y medio Anedándole Ya wey ya otro El ultimo a las grandes No Van dos y medio falta medio Ya falta uno Va a ir asi wey va a ir asi Ah ya le di los tres Dale otro Dale 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 methods Dale 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 'm Dale ¡Eh! ¡Eh, güey! ¡Ah! 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 ¡Tres! ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡No! ¡Dos! ¡Dos! ¡No! ¡Monte! ¡No! ¡Monte! 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 ¡Primero tú! ¡Y luego Cinta! ¡Luego él! ¡Y luego yo, güey! ¡Uno! ¡Cabatando! ¡Va uno, güey! ¡Esta buena! ¡No me grabes! No, 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 no! ¡No me grabes! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡No me grabes! ¡Está grabando, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espérase! ¡Esta grabando! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Abró! ¡Eh, Nailea! ¡No mames! ¡Encerramos en la arena, no! ¡Ey! Te voy a enterrarlo a hacer pasta de venda esta chingada ¡Ale, Lea! ¡Ale, Lea! ¡Ale, Lea! ¡Ale, Lea! ¡Ale, Lea! ¡Uno, wey! ¡No, Lea! ¡Uno, lea! ¡Uno leve, wey! ¡Uno leve, Nailea! ¡No mames! ¡Eh, wey! ¡Te enterramos en arena! ¡Te enterramos en arena! ¡Ya, gámele! ¡Uno lea! ¡Tómale! ¡Eh, wey! ¿Una mujer y un hombre? ¡Sí! ¡Ya es tu molla y tu mija! ¡Ah, sí, wey! ¡Sí! ¡Hombre, no hay! ¡Málela, la pómale! ¡Ahhh! ¡Uhhhh! ¡Tómale! ¡Tómala! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Se fue el puñecon! ¡Kia no me grabe! ¡Ya! ¡De aquí no va a salir! ¡De aquí no dice nada! ¡Nadie sale! ¡Málale! ¡Eh! ¡Horah! ¡Cómame! ¡Tómame! ¡Noo! ¡Oye! ¡Ey! ¡Tómame! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! Agárrala! 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 Tu zapato! Tómalo! Ya ves! Acabaste el pinche zapato hasta allá! Una! Dos! Ven! Una jugana! Venga pues! Baje U! Baje U! No! Si la toma se los vamos a traerse! Una! Si vamos a preguntar sus tragos! Pausale mientras! Ya pues! Que no le graben! Ándale! Ándale wey! Tómale! Ándale! Que le tome! 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 Pásatela! No Where are they ? tómale eso ya 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 no los voy a dejar no Tiggis su ándale ándale te vamos a quitar los zapatos presa que Uyó ¡Ay! ¡Ya, güey! ¡No es teta! Ay, mames, no mames, son de... ¡Ay, fórm выдirti! ¡Dala por rostro! ¡La migra, la migra, la migra! ¡La migra! ¡Ay, Juan, me traí más los pinches zapatos! ¡Ay, la mía, le doy permiso! ¡No, ¡ay! ¡Vaya por mis zapatos! ¡Juan! ¡Trale los zapatos! ¡Ay, ya me cansé! ¡Ey, no! ¡Si les tomé! ¡No seas un culero! ¡Cuánto estuve tomando, güey! ¡Órale! ¡Tómale, güey! ¡Juan! ¡Ah, pichibato culo, güey! ¿Por qué me equivaban? ¡Me tome mucha agua! ¿De dónde? ¿Dónde tomaste agua? ¡Dónde tomaste agua! ¡Ah! ¡Tómale, güey! ¡No se sujece! ¡Ahí era, Monse! ¡Otro! 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 ¡Beso! 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 ¡De aquí no va a salir este video! ¡Ata! ¡No puedo saciar, güey! ¡Si quieren que haga uno por un solo más bigano! ¡No! ¡No! ¡Aquello porno! ¡Monse! 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 ¡Dos treas por correr! ¡No! ¡Tomo qué! ¡Tomo qué! ¡Sí, güey! ¡Pero, pera, pera! ¡Dejame sacar con la esquina! ¡Ebria! ¡E! ¡Cuál! 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 No, yo se lo voy a tomar. Eh, Juan, ¿tomas tú, Cynthia? Eh, ¿tomas tú, Cynthia? Si, güey... ¡Ahhh, cabrones! ¡Tomas todos, estés locos! ¡No, mamá, mira, mira! ¡Pásale la botella, Cynthia! ¡Pásale la botella! ¡No, no mames, sí! ¡Tos parejos, güey! ¡Tos parejos! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Ya no somos! ¡Tos parejos! ¡Solta! ¡Feu, tú eres mi amigo! ¡Pero Chabela, no, güey! ¡Agarra la mía, güey! ¡Tómale, idiota! ¡La escupió! ¡No, la escupiemos! ¡La botella es mía! ¡Tómale! ¡Hagárralo! ¡No, feo, usted en consideración! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Ve, tráeme los zapatos! ¡Que, güey! ¡Si le tomé! ¡No, madre! ¡Ven a darle los zapatos, güey, eh! ¡Dos! ¡Ey, pinche abrio! ¡Espérate! ¡Una! ¡Andamos todos iguales, güey! ¡Todos cortos! ¡Que sigue del uno! ¡Dos, rabones! ¡Dos largos, güey! ¡Dos, dos, rabones! ¡Que sigue del uno! ¡Totala! ¡Dos! ¡Ajá, que bien! ¡Tres comenzón! ¡Tres! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡A ver, otra vez, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Tregáralo a la cintia! ¡A cintia! ¡A cintia! ¡Cintia! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Tómale, tómale! ¡Cintia! 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 ¡Tómale! ¡Espérame, güey! ¡Es que me tienen encima aquí! ¡Ibate! ¡Deja el mejor modo aquí! ¡Ya, sí, güey! ¡Uno! ¡Uno! ¡Cintia! ¡No me despegues! ¡Dos! 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 ¡No te veas! ¡Dos! 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 ¡Ya! ¡Nada! ¡Lada! ¡Muchas! ¡Muchas, güey! ¡Nada! ¡Nada! ¡Tú tómale! ¡Tómale! 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 ¡Ya! 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 ¡Aquí me toca! ¡Tómale, güey! ¡Tómale! ¡Rola! ¡Hola, Mane! ¡Aneth! ¡Yo trajame! ¡Maa! ¡Ya le tome! ¡Selena! ¡Ya le tome! ¡Ya le tome! ¡Yo le tome! ¡Uno, eh! ¡Un trago! ¡Sí! ¡No te traen los zapatos de nuevo! ¡No! ¡No, madre! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Yo ya no! ¡No! ¡Tómale! ¡Tómale! ¡Ya! ¡Se le quitaba las gambetas! ¡Ya! ¡Pero nosotros tenemos! ¡Stéjense! ¡No vamos a sentir la madre! ¡No! ¡Estamos! ¡Ya voy a salir con tu mamá! ¡Tómale! ¡Tómale! ¡A ver! ¡Tómale! ¡A ver! ¡Él pega en la boca! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo pecho! ¡Abre la boca! que se le pase, que se le pase no, no, que se le pase no, no, no tómale no, no es que está bien salido no, no, no ya va para saber ya, güey tómale ah, disculpa no, 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 no no, ya, vengan porque me voy a vomitar Ya le tomé Cascada, cascada, cascada wey Así como no me gustó Tomando así como yo Demuestra nuestro amor Ya está a punto de llegar Oye, ese se lo regalé Cascada, cascada Tómale tú, escuela, tómale tú Tómale tú Tómale tú Tómalo cerquita Cuán hay ahí, monstruo Tómale tú Tómale tú Que ya no es no